A unas semanas de la llegada del Papa Francisco a Chiapas, el número de habitaciones disponibles en los hoteles de la capital del estado se habrán agotado. Previendo esta situación, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez habilitará dos espacios para albergar a los miles de visitantes que arribarán a la ciudad. En el estadio Samuel León Brindis, el estadio de fútbol americano, que nos da las condiciones número uno de seguridad, porque es un espacio cerrado, cuenta con baños, regaderas suficientes para hombres, para mujeres, cuenta con estacionamiento, está muy cercano a la ruta que seguirá su santidad. Otros espacios pensados para convertirse en albergues temporales están muy cerca del estadio Samuel León Brindis. Y enfrente, ahí sería en formato de hostal con carpas y divisiones para hombres, mujeres, y enfrente está la unidad deportiva de la Unicach. En esta unidad deportiva se piensa habilitar como área de camping. La Unicach ya nos dio su visto bueno. El Ayuntamiento pretende alojar ahí a unas 3.000 personas. A partir de este jueves, se ha lanzado una campaña a través de las redes sociales para que las familias tuxtlecas que cuenten con casas o habitaciones disponibles, tanto en la capital como en la zona conurbada, las oferten o las ofrezcan a los visitantes. En las imágenes, Alberto Salinas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.